33 minutos de juego, cayó Julián Álvarez dentro del área, el árbitro sancionó penal, atención, 32 minutos y medio le va a pegar Messi, le va a dar el número 10, la chance para la Argentina de adelantarse en el partido de adelantarse en el tandeador, buscar a Messi, en 33 minutos poner el primer tanto para la selección al vice-eleste está Libaco vince en el arco, que ha tenido buenas actuaciones en cuanto a los penales en esta Copa del Mundo veremos qué pasa, le va a pegar Messi, se prepara para darle al Rosarino, no lo quiere ver el Dibu Martínez no lo quiere ver el arquero argentino, 33 minutos y medio, momento de expectativa en el Luzail Stadium le va a pegar a la pelota Messi, va a llegar la ejecución del número 10, viene Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Messi! Messi, señores, muy bien pateado, fuerte, potente, arriba, inatajable para Libacovic y Argentina, Argentina en 34 minutos de fútbol, pasa a ganar el partido ¡Gol! ¡Gol de Messi de penal! ¡1 para Argentina! ¡0 para Croacia! ¡Golazo de Messi! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia en el Mundial! Y por algo es el mejor del mundo y por algo tiene una zurda que es magistral, ¿no? Cuando alguien tiene la técnica para patir un penal es medio gol y Messi, la verdad que hizo un golazo de penal porque la puso imposible para Libacovic, que tiene gran responsabilidad en este gol no por el penal porque era inatajable, sino por la mala salida y por estar desatento a una jugada que termina dejando mano a mano Julián Álvarez y dándole ahora la oportunidad a Lionel Messi de hacer historia y de pasar a la final del mundo Mira cómo son las cosas, ¿no? Porque cuando mejor jugaba Croacia, en la contra lo mató Argentina un pase perfecto para decretar ese penal y bien ejecutado por Messi de los 12 pasos y Argentina ya está en ganancia, veremos qué sucede aquí en más Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.hu Y la gran cadena de emisoras en el interior del país 35 minutos Hay córner que favorece a Croacia 38 minutos de juego Busca para arriba el empate El conjunto europeo va a llegar El envío rumbo al área Estar ganando Argentina Funtando contra cero Atención porque vendrá el centro Van jugando la pelota atrás Buscan meterla ahora rumbo al área El balón rebota Y la va a sacar La va a sacar desde el fondo Argentina Y se viene la contra de la Luis Celeste Atención porque van por el segundo Ataca Argentina Se vienen con balón dominado dentro del área ¡Ataca! ¡Gol! ¡Álvarez! ¡Gol! 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 ¡Argentino Julián Álvarez Con una contra formidable Se metió dentro del área Se llevó la pelota Sacó el disparo Y Argentina Argentina empieza a soñar con la final Argentina empieza a soñar con la Copa del Mundo ¡Topa a la Argentina! ¡Cero para Croacia! ¡Julián Álvarez puso el segundo! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia en el Mundial! Es increíble la capacidad que tiene Argentina para sacar jugadores talentosos como este Julián Álvarez Que está destacando en esta Copa del Mundo Tuvo mucha fortuna en la jugada, la verdad Porque toma la decisión de encargar hacia el medio Se quiso meter en un embudo Y después la pelota le rebota 78 veces Antes de que le quede para su pie derecho Después cuando lo iba a cerrar Libacovic define muy bien con un puntín Muy buen gol de Julián Álvarez Igual para marcar el segundo Y ahora se le complica mucho la asistencia a Croacia En la mitad de la cancha se fue llevando su balón Donde lo encontró y es verdad Rebotó en varios lugares Pero siempre se la llevaba él con el cuerpo Le queda cerrida esa pelota La puntea para decretar el segundo Tanto y Argentina bien dicho por Andrés Acaricia prácticamente lo que va a ser la final del mundo Por ahora muy bien jugando la contra Argentina Fútbol multimedia por Montevideo online.com.vila Gran cadena de emisoras en el interior del país Bueno señores Y se viene con la pelota Croacio buscaba Caramarich La pierde el número 9 La iba sacando desde el fondo Argentina habrá lateral Que favorece a la selección croata Será para Argentina en definitiva Va a jugar de pol con las manos Ya va a jugar en el fondo El equipo al Luis Celeste Estamos a 22 minutos de llegar al tiempo reglamentario Argentina Se está metiendo en la gran definición del próximo domingo Que va a las 12 del mediodía De nuestro país Ante la selección de Francia O la selección de Marruecos Acá avanza con la pelota Messi Atención porque va el número 10 Se mete adentro del área Messi Gira para acá, para allá Busca a Messi Giro, se mete al área Pelota atrás El remate Gol Álvarez Gol 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 Argentina Julián Álvarez Eludió Messi Por derecha La puso atrás Y apareció Álvarez Para poner al tercero Para liquidar el partido Para asegurar a Argentina En la final del mundo 3 para Argentina 0 para Croacia El equipo de Messi Se mete en la definición del próximo domingo Estás escuchando Fútbol Multimedia En el Mundial ¿Qué es esto? ¿El mejor salgado del Mundial? ¿Lo puedo sacar a pasear? Sí, Leonel Así fue Porque Bardiol venía siendo Uno de los mejores defensores De la Copa del Mundo Y no pudo parar Bajo ninguna forma Messi Lo quiso parar de arriba De abajo Lo quiso agarrar por todas partes Pero la jugada que acaba de hacer Messi Va a quedar sin duda Alguna marcada En la historia de los Mundiales Y Argentina logra consagrarse a campeona Porque la verdad Que literalmente Lo sacó del paseo Bardiol Y metió un pase en el medio Para que Julián Álvarez Ahora sí marque Su segundo tanto de este partido Y ponga Argentina 3 goles por encima de Croacia Con un pasaje Y un boleto directo A la final De la Copa del Mundo Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto Com.v Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Buenos días